Jainel te informa. Hola mis amigos noveleros, Jainel de este lado. Rumores vienen y rumores van, así mismo es. Se rumora que muy pronto Telemundo estaría anunciando en el Upfront la novena temporada del Señor de los Cielos. Cabe destacar que luego de generaciones distintas en cada temporada y también el rating que en la actualidad ha favorecido a Telemundo y ha tenido esta producción, no dudo que haría una siguiente temporada. Mi gente comenten este video y síganme en Instagram como Jainel Oficial.